La historia de Hércules La historia de Hércules La historia de Hércules La historia de Hércules Ya se empezó el menú Sí, nena Cambiando el mundo en su juventud Y aunque parece imposible Es cierto como tú La vida del Olimpo fue más suerte que el pernú Y aunque parezca increíble Es cierto como tú